bien que tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo fabricamos con mi viejo un filtro para la pileta de lona en este caso conseguimos uno de estos bidones de estos bidones perdón de estos baldes de 20 litros pueden ser de pintura o incluso a veces son de helados en este caso este era uno de helado me lo habían vendido así que bueno lo puede conseguir en cualquier lado el tema es calentar un caño de este espesor más o menos que no sabría decirle de cuánto es es casi la misma tamaño que él que el de la bombita centrífuga que lo más centrado posible por así decirlo no se calentó bien él el hierro y volvimos a intentar otra vez hasta poder lograr el hueco perfecto para así decirlo porque lo podemos hacer con un cuchillo pero corremos riesgo de que se corte o no se haga bien el redondo y después del otro lateral la parte de abajo diría en la parte de abajo diría lo que es el que hicimos primero es donde iría el filtro que vamos hasta delante le voy a ir mostrando y la parte de arriba salida el agua que ingresa al al como se llama al filtro para así decirlo el agua sucia ingresa por arriba y sale abajo limpia después de varios filtros que que bueno más adelante lo voy a ir mostrando le estamos calentando bien el caño para lo menos así poder hacer un agujero perfecto anterior si mal no recuerdo creo que es de tres cuartos la medida si tres cuartos eh si mal recuerdo bien acá lo que estamos mostrando es como le hicimos agujeros al cañón que iría a la parte de abajo que va a conectar directo a la bombita centrífuga hacemos varios agujeros para darle el aspecto de un filtro para así decirlo estaban ahí viendo a poquito como voy tomando forma ahora ahora en cosas con palabras no les puedo ir mostrando porque bueno no es lo mismo que lo hayan viendo pero más es para para mostrar el procedimiento de cómo ir haciéndolo de forma casera hacemos varios agujeros de un costado y del otro costado acuérdense nomás de la rosca esa que queda bien larga y ustedes cuando lo hagan tienen que hacer así también ya se van a dar cuenta porque es bien acá ya está terminada fíjense como quedó con todos los agujeros tapamos la punta ya que si o si tienen que ir tapada la punta se le puse estas uniones porque bueno no tenía una más chica y bueno puse un tope de goma ahí como para que no pierda agua y al otro extremo sale el caño que va conectado directamente a la bomba ahí también le puse un o sea le pusimos también una goma que es también para que no pierda y le pusimos la rosca a esta o sea es tipo una tuerca por así decirlo ponemos un toque de teflón para que no pierda porque esta parte blanca iría conectada directamente a la bomba como lo están viendo ahora lo enroscamos hasta que más o menos haga tope y va a quedar prácticamente de esta manera lo que hacemos es ajustar las dos tuercas nomás la que está afuera con la de adentro así es en tope y quedaría de esta forma acá la que me gusta la altura que queda entre el piso y el caño que es prácticamente la altura de la bombita como se ve ahí y acá ya quedó armado completito acá lo que vamos a hacer es en la salida poner otra unión que es para conectar la manguera por donde va a salir el agua bien, acá lo que muestro es la otra punta donde ingresaría el agua sucia por así decirlo acuérdense que el tambor este, el balde tiene que estar bien sellado le ponemos la tapa y tiene que estar bien cerrado para que no pierda aire porque si pierde aire no cumple la función así que no va a poder chupar el agua y en la parte de arriba el mismo procedimiento acá le ponemos esta unión que es para conectar directamente la la manguera y quedaría de esta manera bien, acá lo que hacemos es poner cascote o ladrillo o piedras después de arriba le ponemos alguna goma espuma después le ponemos cascote después le ponemos algún trapo el tema es que quede que quede como un filtro para que la muria vaya quedando entre las telas o la goma espuma y así la idea es que sea un filtro bien, así como le estoy pasando bien, y ya está armada la bomba completa ahí está la tapa puesta y ya quedó terminada la bomba con el filtro bien gente, espero que les haya servido y les haya gustado el video y si fue así los invito a que se suscriban al canal y que les dejen me gusta y que les dejen me gusta mucha gente hasta el próximo video ¡Gracias!